Música El barrio nace en 1991, cuando esto eran unos lotes, la Corporación Promagenado, en cabeza de la señora Beatriz Londoño, le donan los terrenos y se le daba por formar un barrio, como esto eran unos lotes, entonces ella trajo una máquina, unos bulldozers, para limpialos y bajarle tierra, y empezamos a construir las viviendas, cada familia tenía que trabajar dos días, es donde se hace la primera 24 viviendas, que fueron entregadas en 1994, y de ahí nace el barrio, entonces ya en una reunión, cuando nos entregaron las casas, todos los beneficiarios nos consultaron el nombre, y todo se nos dio por ponerle nuestra señora del rocío. Música 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 Música